El fundador y director ejecutivo de Abrázame, programa de desarrollo y protección de la infancia. ¿Quién es? Es Miguel Iglesias Urtudia. Bienvenido Miguel. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo a ustedes y también saludos a todos los auditores. Cuéntanos un poco de por qué y cómo nace Abrázame. Una organización que se dedica a brindar contención a los niños más vulnerables, principalmente en hogares de menores. Y nace de una manera bien circunstancial, o sea, bastante coincidente y casi de suerte. Porque el año 2015, a raíz de una noticia que se supo en los medios, a raíz de un reportaje en la revista, se supo que ese reportaje visibilizó que habían niños abandonados en los hospitales. Un reportaje que hizo la revista Paula, por ahí, por el 2015. Y a nivel personal me movió mucho ese reportaje y contacté al doctor que estaba llevando este programa de contención para estos niños abandonados. Y resulta que me contó que no tan solo los niños abandonados están en los hospitales, sino que también están en los hogares. Yo era súper ignorante. De hecho, yo, por mi parte, para contar un poco, o sea, trabajo, tengo la grado de dirigir Fundación Abrázame, pero tengo una consultora informática, tengo emprendimiento en energías renovables no convencionales, nada que ver con el tema de infancia, pero a nivel de ciudadanos llama la atención una problemática tan transversal y cross como son los niños, porque todos tenemos sobrinos, hijos, hermanos chicos, etc. Y más que niños, que algunas personas lo miran como macetero, como mascota, son las nuevas generaciones. Exacto. Entonces son absolutamente trascendentes. Bueno, y ahí para resumir un poco, levanté un formulario web para juntar voluntarios para un hogar de Ñuñoa. Esperábamos juntar 50 personas, pero al mes se inscribieron 200 personas, a los dos meses ya habían 600, a los tres meses más de 1.500. Al momento de crear Abrázame nos dimos cuenta de que estudiamos un poco el proceso de dónde permanecen por más tiempo los niños que vienen de sectores vulnerables o sufren abandono. Y eso es en los hogares de menores. Entonces, como ya teníamos la señal de que había mucha gente que quería ayudar, empezamos a diseñar un proceso de inserción de estos voluntarios, ocupando Abrázame como el nombre del programa también, como un puente entre las ganas de ayudar y los hogares que tenían la necesidad, que literalmente les faltaban manos para poder cuidar a los niños. Ya no tan solo trabajamos con hogares que tienen bebés, sino que también niños en etapa escolar, adolescentes, y estamos lanzando un programa bien innovador que es sobre todo para mujeres que salen de los hogares de menores y que en estos momentos es súper cruda la realidad porque salen con una mano con la lista de albergues y en la otra mano una lista de la oficina de colocaciones de la municipalidad. Entonces, es súper lamentable porque esas niñas después, no sé, se pueden embarazar o pueden estar en alguna condición de riesgo, ese niño si nace se va a un hogar porque ella tampoco va a tener las herramientas para poder mantenerlo, etcétera, y se repite el ciclo. Entonces, estamos generando un modelo bien innovador que vincula a empresas que donen puestos de trabajo con centros de estudio, que pueden ser universidades o institutos, y hay algunas, de hecho, en la Universidad de las Américas hay alguna conversación que estamos teniendo para ver si pueden donar becas de estudio para estas chicas y un equipo de mentores que acompañe a estas chicas en el proceso porque también hay que hacer un soporte, una contención emocional, contención económica, contención académica también para poder acompañarla en este proceso y que puedan romper ese círculo de vulnerabilidad y puedan tener la movilidad social, que ahí, bueno, nos podemos meter en otro tema. Oye, respecto a la vulnerabilidad, ¿cuáles son las cifras que más o menos se manejan a nivel nacional, ya sea de abandono o de vulnerabilidad infantil? No, las cifras son más de 100.000 niños metidos en programas de protección, ya sea ambulatorios o ligados a oficinas de protecciones de derechos. Son un poquito más de 11.000 niños que están... O sea, no necesariamente son todos abandonados, sino que se encuentran en un entorno que les genera cierto grado de vulnerabilidad, aparte del abandono propiamente tal. Claro, exacto. Y ahí nos metemos en un tema, bueno, para comentar otras cifras, los que están viviendo en hogares son cerca de 11.000 y tal, un poquito menos, son que andan en relación con los cupos, está casi la capacidad llena de los cupos que hay en hogares. O sea, eso igual es una señal, o sea, los hogares están llenos. Claro, ¿en estos hogares, perdón, está considerado el CENAME o no? Sí, claro. Dentro de Chile, el proceso de protección de los niños lo articula el CENAME. Y el CENAME tiene algunos hogares que son de administración directa y otros hogares que son de administración privada, pero reciben subvención del CENAME. Y en este caso, Miguel, ¿cuál es la mirada de ustedes por el CENAME, por la crisis del CENAME que está sucediendo? Bueno, bastante nefasta, hay una mirada política, una mirada operacional. O sea, el palo político lo voy a dar al tiro, que es la democracia cristiana que nos ha hecho cargo de la pésima administración de todos sus directores desde hace mucho gobierno hasta ahora. Sí, lamentablemente los directores del CENAME es un cupo que tienen reservado en ese sector para la democracia cristiana. Absolutamente. Y de hecho, la candidata actual, Carolina Coito, no ha mencionado nada al respecto. Y de hecho, cuando se destapó la olla del CENAME, no sé si fue un volador de luces, no sé, pero sacaron la pelea entre ellas con Ricardo Rincón, etcétera. Y fue finalmente un desvío de atención enorme porque toda la gente, la ciudadanía completa, estaba mirando a la responsabilidad que tenía la ADC en el CENAME. Pero bueno, eso está en deuda, en proceso. Pero el CENAME también, ahora hay proyectos de ley que buscan modernizar el CENAME y la mirada de nosotros es que es súper insuficiente porque se está buscando separar los niños que están en situación de riesgo, llevarlo al Ministerio de Desarrollo Social y los niños infractores de ley, llevarlo al Ministerio de Justicia. Separarlo. Pero eso es bastante insuficiente porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños, de acuerdo a datos de techo, más de 80.000 niños viven en campamento? Claro. Ahí ni desarrollo social ni justicia. Ahí el MIMBU tiene que hacerse cargo de por qué no genera un programa de habitabilidad para que busque el bien superior del niño y que meta a todos esos niños en casa, por ejemplo. Porque esos niños que viven en campamento, de acuerdo a las lógicas que tiene la Oficina de Protección de Derechos, la OPD, que están atentas a identificar factores de riesgo hacia los niños, considerarían que un niño que vive en un campamento es un factor de riesgo y se lo pueden quitar a esa mamá, que la mamá quizás lo quiere mucho, pero es pobre, pero lo quiere mucho y lo puede llevar al CENAME. Y en el CENAME sabemos lo que le pasa a los niños. Por otro lado, ¿qué pasa con el Ministerio de Salud? Que no se hace cargo de los programas súper descontrolados de medicación de los niños porque todos los niños que han muerto, la misma Lisette, que murió en el hogar de Alvarino, tenía, o sea, hay muchos, hay índices que esa pataleta que le dio, que en realidad tiene un nombre técnico distinto, era también gatillada por síndrome de abstinencia de fármaco, que es porque le habían cambiado una dosis, en fin, bueno, pero la sobremedicación es un tema que el Minsal brilla por su ausencia. ¿Qué pasa también, por otro lado, con la nivelación escolar, escasa nivelación escolar que tienen los niños en el CENAME? Que solamente son enviados desde el hogar, donde residen, al colegio público más cercano, pero no tienen un programa diseñado para ellos, adaptado a su desarrollo cognitivo, que es muy irregular y que esté diseñado para ellos. Claro, más bien, ya estaría el Mineduc. Entonces, más bien es un tema país, un tema de Estado, que tiene que hacer distintas acciones, no solamente, en este caso, caer en el Ministerio de Justicia. Y desarrollo social, claro, ¿no? Y también, que mención honrosa al CERNAM, porque el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se ha dedicado más a los temas de equidad de género, pero tampoco ha generado modelos de contención efectivos para las mujeres, porque muchas mamás que finalmente terminan entregando a sus niños al CENAME, o que les quitan los niños desde el CENAME, es porque no tienen una red de contención, porque están solas. Bueno, y recordemos también, no es quitarle la responsabilidad al hombre, pero en Chile la tuición legal la tiene la mujer por difunto. Entonces, mínimo que el país genere las garantías y las redes de contención real para que una mujer pueda tener una espalda y un soporte para poder criar a su hijo, encontrar empleo, capacitarse y protegerlo. Respecto a la labor, al programa que tiene el diseño para la primera infancia en la Fundación, cuéntanos un poquito qué es el tratamiento. Ah, fantástico. Mira, el programa para la primera infancia aborda la canalizar ayuda voluntaria para los hogares que tienen una problemática que es común para todos los hogares, que es el déficit de cuidadora frente a los bebés. Por ejemplo, el hogar ícono de primera infancia en Chile es Casa Nacional del Niño, que depende directamente del CENAME, que tiene súper buena infraestructura, la gente que trabaja ahí está súper bien, pero por ejemplo tiene una cuidadora por 10 guaguas. Y se van turnando. Entonces, imagínate, yo tengo una hija que me ha ponido dos guaguas más al lado y hago agua. Entonces, yo me imagino ella con 10. Yo con uno hago agua. Entonces, eso genera, por ejemplo, en Harto Hogar hemos visto lo mismo, guaguitas con la nuca, la nuca pelada, por ejemplo, porque pasa mucho tiempo a costar. Como a escaras, por decirlo. Claro. Y eso, bueno, yo no soy médico, no soy experto, pero sí hay harta literatura al respecto, que habla de la importancia del estímulo, sobre todo antes de los 3 años. Y el estímulo de palabra, auditivo, visual y físico también, por ejemplo, masaje en la espalda a las guaguitas para que vayan estimulando su sistema nervioso. Y finalmente es como un músculo, el sistema nervioso, mientras más estímule, más robusto queda y finalmente la sinapsie es más ágil y la guaguita piensa mejor y tiene una personalidad más plantada a futuro. O sea, imagínate lo importante y trascendente que es. Sí, absolutamente. Entonces, ¿qué requisitos debe tener la gente para ir como voluntario y ayudar, en este caso, a Abrázame? Ya no como empresa, sino como voluntario para participar en las distintas... Bueno, principalmente las ganas y también un poco de paciencia, porque ahí estamos abriendo, bueno, nos costaría ir más rápido, pero vamos abriendo de a poquito, como estamos hablando de niños y estamos hablando de generar la confianza con los hogares, de a poquito estamos abriendo los espacios. Y yo creo que tiene que haber algún filtro. Sí, hay test psicológico que lo aplicamos nosotros y le entregamos a los hogares los equipos filtrados. Pero tenemos más de 13.000 voluntarios inscritos. ¿Es a nivel país? A nivel país. De hecho, estamos casi... Bueno, ya superamos la relación de un voluntario versus un niño institucionalizado. O sea, podemos poner dos personas por niño. Qué bueno, porque la idea es que cada vez se sientan más apoyados los niños, estén acompañados constantemente. Sí, claro. Como dice el Movimiento Ciudadano, ya no es tan solo, que está convocando las marchas, que de paso aprovecho de invitar a todos los auditores, el 2 de septiembre se va a realizar una nueva marcha en Plaza Italia. Creo que a las 10 o 11 de la mañana, el sábado 2 de septiembre, también para exigir un poco que el país le dé prioridad al bienestar de los niños. No tan solo con las leyes que se están tramitando, porque están diciendo, claro, que se han tirado proyectos de ley y con eso nos lavamos las manos. Es absolutamente insuficiente. ¿Y redes sociales para encontrarlo a ustedes? Sí, abrázame el Twitter y programa Abrázame en Facebook. De hecho, tenemos que cambiar programa por fundación. Pero ponen abrázame y va a aparecer de inmediato. Va a parecernos que por ahí también se ha informado el tema de las marchas, de repente por si la gente desea colaborar. Claro, y ahí mismo se pueden escribir automáticamente, o hay una página web. Sí, la página web es bastante sencilla, abrázame.cl, y hay un formulario de contacto donde escriben y le podemos indicar. También invitamos a empresas que se quieran sumar, dando puestos de trabajo. En la página también está el link para inscripción de empresas y mentores. Perfecto, abrázame.cl, Twitter, arroba peabrázame, y programa Abrázame en Facebook. Ya saben dónde se pueden contactar, y de esa manera pueden colaborar. Ahora dale la abraza. No, es que saber si acá su cast, quien se llena tanto la boca con los niños primero, los contactó, sí o no. Uy, mira, Abrázame directamente no, pero sí, dentro del movimiento Ya No Están Solos, que está organizando las marchas. Se metió gente de Bópoli. Importante. Y sí, se metió, pero se metió igual como haciendo un poquito de aprovechamiento político, subiendo el tema de las marchas dentro de sus redes sociales, entonces internamente, debo reconocer, y fui testigo de eso, y lo mandaron a la punta del cerro. Vamos a ver si se aparecen en dos. Pero la idea es convocar no tan solo a Kass, que sin duda es un lema, de hecho hay una fundación que se llama Fundación Infancia, de Natalia Ayarse, que ella tiene una campaña que se llama Sin Niños No Hay Votos. Ok. No vinculándose con Kass, sino que es fantástico que Kass tenga eso como lema, pero ojalá que todos los candidatos lo tengan como lema, porque las generaciones pasan muy rápido. De aquí a 20 años, los niños que ahora tienen 5 años van a tener 25 y van a ser fuerza laboral. Así es. Entonces, y van a estar tomando también decisiones, etc. Nosotros que nacimos en la dictadura ya estamos cachando algo raro, imagínate los que están haciendo ahora. Así que apróntense nomás. Exacto. Si no los sacamos nosotros, nuestros nietos, nuestros hijos los van a sacar, pero... Exactamente. Miguel, que los chicos que no tienen familia, ellos a los 18 años ya tienen que abandonar el hogar, se ven en la obligación, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene la sociedad a un niño que sale de un hogar? Ninguna, queda solo. Y eso es lo lamentable. Y ahí ustedes... Bueno, porque me decías que principalmente el programa era con las mujeres. Claro. Queremos lanzar el programa piloto que lanzamos este año y ya tenemos 4 chicas con las que estamos trabajando. De hecho, egresan este año. Perdón, hay 3 que egresan este año y hay una que ya está egresada. De hecho, es un caso hermoso. Pero también ya son que estuvieron en un hogar y pasaron. Sí, sí. Ah, ya. Tres que van a egresar y una que ya egresó, de hecho está en la Universidad de Chile estudiando bachillerato. Imagínate. Imagínate, ella es una ganadora total. No, absolutamente. O sea, y hoy estamos conversando con la... Tuvimos una súper buena recepción con Daniel Andrade de la FED para colaborar con... Que internamente la acogieran un poco porque obviamente viene con una base académica que le cuesta un poquito más. Entonces, para ver de qué manera... Y ese otro tema que levantamos incluso a nivel de CONFED a través de Daniel Ahumada. Esto, pensando también en las marchas que está convocando el movimiento, ya no están solos. Entonces, para ver de qué manera se vinculan los distintos sectores en la problemática de infancia desde sus preocupaciones. Por ejemplo, los estudiantes, o sea, cómo la educación superior recibe a los niños vulnerables. ¿Qué plan de ingreso especial y de contención interna hay? Ya. Casi ninguno. O sea, es súper poco. Hay planes de ingreso especial, pero adentro sigue existiendo la cultura que tenemos como sociedad, que es el sálvate solo. Claro. Y no es así, porque tenemos que tener una sociedad más solidaria.